Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Letija. Yo soy el Executive Vice President y Chief Commercial Officer para ViacomCBS en las Américas. Y es un honor para mí y agradezco mucho la invitación al foro Business Disruption de Forbes. Hola a todos, encantado por platicar un poquito de la industria en la que yo estoy, que es la industria de televisión, entretenimiento, medios y publicidad. Platicarles un poquito de quién es ViacomCBS. Es una compañía americana que nace en los 80s. Muchos de ustedes han de conocer nuestras marcas, más allá de la marca del corporativo ViacomCBS, que por cierto recién se fusionó en diciembre. Estaban separadas dos compañías, era Viacom y CBS aparte, y nos fusionamos para hacer ViacomCBS juntos. Somos más fuertes, somos más grandes a partir de diciembre, con marcas como MTV, Nickelodeon. Más adelante se agregó Paramount Network, se agregó Comedy Central, BET, que es una red muy importante, Black Entertainment en Estados Unidos, VH1 y muchas otras. Realmente, eso fue el inicio de ViacomCBS. Pasó por una evolución muy grande, adquiriendo Paramount Studios, el productor más antiguo de Hollywood, de cine. Y hoy día hemos llegado aquí, tras venir con una disrupción muy, muy grande en los últimos años. De por sí, la industria nuestra, el consumo de contenidos, de televisión y de medios, había sufrido ya una disrupción. Bueno, con esta crisis en la que nos encontramos hoy, la disrupción se acelera y tuvimos que reinventar y hacer muchas de las cosas que ya estaban planeadas originalmente para 2020. A raíz de esto, les quiero platicar un poquito, más allá de decirles cómo es que ViacomCBS llegó a ser un productor tan grande de eventos, a tener plataformas de OTT, tanto premium, de paga, como gratuitas, que recién lanzamos. Así también, cómo tener productos como Backdoor, que seguramente conocen todos los short formats de Backdoor, de comedia, que por ahí circulan en todos los WhatsApp y circulan en las redes sociales. Es un canal de YouTube que tiene más de 3 millones y medio de suscriptores en tan solo cuestión de 8 o 9 meses. Pero les decía yo que venía la disrupción ya para nosotros y un poco platicarles las líneas de negocio o cómo son las líneas de ingreso, que es parte de mi responsabilidad como Chief Commercial Officer. Estoy a cargo de todo lo que sucede en Latinoamérica, más Canadá, más el mercado hispano de Estados Unidos, en todo lo que sucede en cuanto a los ingresos, reportando al presidente de la compañía, que está basado en Miami. Y de estos ingresos, pues son muchas líneas de negocio que parten de ahí. Por ejemplo, tenemos el canal Telefe en Argentina, que es el canal más grande de Argentina, de tele abierta. Tenemos tele de paga a través de toda la región. Tenemos el estudio, Vaya Contra Ration Studios, que producimos más de mil horas de contenido en español. Tenemos plataformas nuevas como Pluto, que hablaremos más adelante, que es Pluto TV. Tenemos la generación y la producción de eventos a través de todos los países de Latinoamérica de nuestras marcas, como premisiones de Nickelodeon, premisiones de MTV, el Comedy Fest, que es un festival de comedia que se hace en todos los países. También tenemos el negocio de licencias, que es otro negocio muy importante, en donde licenciamos nuestros productos, nuestras marcas. Por ahí tenemos hoteles en Punta Cana. Tenemos un hotel muy, muy, muy interesante y muy famoso, que es el hotel de Nickelodeon. Vamos a abrir, profesionalmente en México, el hotel de Nickelodeon, que es toda una experiencia, porque es un parque y es hotel para las familias y para los niños. Y las licencias comunes y corrientes de Consumer Products, estoy hablando un poquito desde la gorra, la playera, de MTV, de Unplug, de Bob Esponja, de Paw Patrol, de Tortugas Ninja, de todos los personajes y todas las franquicias y el IP del que somos dueños. Es un poquito grandes rasgos todas las líneas de negocio que tenemos y digital, que es la línea ahora sí que más crece en incrementos de revenue porcentuales anualmente. La verdad que ahí hemos incursionado mucho, ya veníamos incursionando y ahora, tras la pandemia, ahora sí les platico un poquito lo que hemos hecho. Creemos que lo principal era reaccionar rápido. Y lo que hicimos nosotros fue adelantarnos a hablar con nuestros socios, que teníamos pensado hacer Bitcoin, que es la convención más grande de content creators del mundo. Todo tiene, este era el onceavo año que se hacía en California, la compra vaya como hace dos años y empezamos el rollout internacional para hacer Bitcoin en Londres, en Australia, en Holanda. Y levantamos la mano en Latinoamérica para hacerla en México, íbamos muy avanzados para hacerla en mayo y dijimos no va a ser posible. Cambiamos de fecha y hoy estamos evaluando inclusive a lo mejor pasarla hasta el año que entra. Ahora sí que depende de cómo evolucione el tema de la pandemia. Y también por eso es que reaccionamos rápido y empezamos a ofrecer productos impresionantes como el DEM TV, que hicimos un concierto desde casa. Hicimos un concierto, hace dos semanas lo transmitimos, con gran éxito, una producción increíble, una producción de una hora. Con 12 grandes talentos en Latinoamérica estuvo Jesse Joy, Ameme de Café Tacuba. Tuvimos una cantidad de artistas que la verdad hicieron un momento memorable para que desde sus casas las personas pudieran emocionarse un poquito con una hora, con un mensaje positivo. Y hemos tratado de hacer, adaptándonos rápido al cambio y poder ofrecer algo en donde nos anuncian, sientan que somos un vehículo y que estamos con ellos. Y que sabiendo que va a ser un impacto económico para todos, igual podemos de la mano seguir juntos. Quiero platicarles por último de Pluto TV. Pluto TV es el producto último que ha adquirido Viacom. Es un producto único porque es una plataforma de video streaming en donde es gratuito, ¿ok? O sea, para inscribirte es lo más sencillo del mundo. Tú lo único que haces es bajarlo. Las tiendas iOS, Android, de la web, bajas y tienes automáticamente ya 30 canales de diferentes géneros, continuos, día y noche, para poder ver contenidos de todos los estudios, de todos los productores de contenidos del mundo. Ahí están. Lo lanzamos como formal plan. Nos ha ido súper bien. Es un producto en el cual creemos muchísimo. Y es el producto en donde podemos pensar en un futuro que el A-Bot, la publicidad de advertising video on demand, va a ser muy fuerte de manera que vaya distribuyéndose más y mejor. Pues los números de verdad son, son excitantes, son números muy buenos. Y es el último producto que lanzamos. Pues nada, simplemente podemos seguir hablando de la reducción de los medios, pero la verdad de las cosas es que hay poco tiempo y nada más que llamar a este mensaje para que se sigan cuidando todos. Y pues muchas gracias por poder atender a mí, espero que me puedan ver y entender un poquito más de lo que es Viacom. Sí, bien. Gracias.